Nosotros creemos fundamentalmente en el diálogo, siempre lo hemos hecho, hasta las actitudes, una cosa es lo que uno puede hablar, pero después en el recinto es lo que uno ha aprobado y creo que le hemos dado todas las herramientas que el Intendente nos solicitó. Hoy hay nuevas autoridades en el Consejo Deliberante, bueno, veamos cómo van a trabajar, hay ya decisiones que han tomado que no aprobamos, pero que oportunamente vamos a pedir las explicaciones correspondientes. Respecto de esta banca, ¿cómo se va a trabajar con los principales proyectos que se van a presentar en lo que será próximamente la primera sesión del año? Nosotros en la primera sesión del año normalmente donde se hace la presentación del Intendente y hace su exposición, quizás no, pero sí a partir de la que viene. Nosotros ya tenemos preparados proyectos que tienen que ver con el tema de seguridad vial sobre la semaforización tanto en la calle Badoarte con la autovía y enlizando la torre con la autovía con el objeto de bajar la velocidad de ingreso y egreso de la autovía, como también la calle paralela que permita, perdón, la calle donde uno puede desplazarse para hacer los giros hacia la izquierda en las rotondas, que permite que el conductor se retire de la autovía donde se curre el alto tránsito y no como pasa hoy que nos encontramos en una rotonda para doblar a la izquierda, en una cola y esperamos que no pase nada por detrás, pero que realmente esto va a eliminar algunos riesgos que son importantes. No va a ser la solución, porque también tenemos que estudiar muy bien cuál va a ser el problema del ingreso y egreso en el concepto de los 400 departamentos con el barrio docente, que es un conflicto realmente de no fácil solución, hay que seguir estudiándolo. Y obviamente lo de la rotonda Zamoré, que también es otro de los problemas. Pero también creo que no podemos lograr una solución integral, vayamos haciendo de a poco. Entonces las medidas que ya son más consensuadas, que logramos el apoyo del Consejo de Seguridad Vial, bueno, ejecutarlas. Y no que a veces se resuelven y que después no se puedan hacer. Bueno, finalmente, concejal, también le pedimos una opinión en lo que tiene que ver con lo que hizo el Intendente, hablando de la coparticipación provincial, el rechazo que hizo la Justicia hoy respecto a este pedido, este recurso que se presentó, bueno, cuál es su mirada sobre las críticas permanentes y las quejas del Intendente con el Gobierno Provincial. La realidad es que lo que uno ve es que se quejan de lo mismo que producen. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva, si yo tengo un presupuesto para manejar una provincia de la cual me quitan fondos considerables, como es el reembolso de los puertos patagónicos, me lo sacan de las regalías, esto va a redundar en que va a ir menor dinero a cada uno de los municipios. Entonces, yo no escuché a los legisladores nacionales de cambiemos, porque parece que es cambiemos para peor, es decir, tratar de defender esto en las cámaras, tratar de, es decir, se votó en contra cuando se planteó el tratamiento de los reembolsos de los puertos patagónicos en la Cámara de la Nación. Entonces, también es necesario, es decir, en algunos momentos dejar de lado el partidismo político y defender el interés de la gente. Creo que realmente esto afecta a todos y ahora cuando les toca a cada uno, no, a mí no quiero. Entonces, por eso también no tiene argumentos y va a la justicia, y el mismo juez Marinkovic, creo, que es un excelente juez, ha rechazado, porque no tiene argumentos. Es decir, si esto es una cosa que no debe darse. Ahora, reclamamos en la Cámara de Diputados un montón de cosas que cuando nos tocan como repercusión en el municipio, no nos gustan. Me parece que había que acordar algunas pautas de funcionamiento.